Muy buenos días, la verdad dormí, increíble, nosotros siempre encontramos nuestro espacio, aquí me coloque como Tetris, vamos a dejar que descansen las meninas El tiempo hoy día no parece ser muy prometedor, no hay nadie en la alberca, ya vamos a ver como evoluciona el día de hoy Pedro no está dormiendo Voy a aprovechar mientras que los demás están durmiendo para darme un paseo más fin Vamos todo derecho y luego subimos un cerro por allá Ya estamos llegando a la punta Desde donde tenemos la mejor vista hacia todo Benidón Esto aquí es la cruz de Benidón, tenemos la vista a la ciudad de Benidón La historia de la cruz que tenemos aquí atrás es interesante Porque en los años 60 la gente de Benidón querían evangelizar la ciudad Para alejarse de la reputación frívola que tenía la ciudad Subieron esta mera cruz a hombros, todo el cerro hasta colocarla aquí No sé si realmente la reputación haya cambiado Pero como quiera es un punto muy bonito en el cual podemos observar toda la ciudad Esto aquí es el logo de la ciudad Benidón Tiene como el mar y una roca Que es justamente la roca que tenemos ahí en fondo Ahora ya regresemos a casa para ver si se despertaron las meninas y mi papá Y aquí está la familia ¿Qué tal el desayuno inglés aquí? Como me gusta Los ingleses desayunan fuerte ¿Qué pediste? ¿Un desayuno inglés? ¿Jamón? No, este es... ¿Hashbrown? Este es... ¿Bacon? Sí ¿Hashbrown, salchicha, huevo revuelto, tomate? ¿Qué tal tu desayuno inglés? Bien ¿Cómo hablas inglés? Es muy bueno, garbanto español Sí El castillo de arena En donde yo crecí porque aquí mismo Bueno, cerca de Benidorm Veníamos a veranear A Benidorm veníamos de compras Yo no lo soportaba Yo os esperaba Tenía un par de horas Os dejaba de aquí Me largaba otra vez para allá Para Iberiajuyosa Y después de dos, tres horas Volvía otra vez a buscarlos Porque no aguantaba tanto tumulto de gente aquí Pero estamos en un mes donde ya bajó bastante, ¿eh? Exacto, sí Ahora ya ha bajado Está mucho más tranquilo Supimos aprovechar el momento para arrancar Septiembre, octubre Son meses increíbles para viajar en Europa No está tan caro como en la temporada alta Y no hay tanta gente El lugar donde solíamos veranear Se llama Villa Joyosa Y está cerquita de Benidorm Ahora nos vamos ahí adelante a la playa Ahora solo toca encontrar un lugar donde acomodarnos Y disfrutar de la playa Que ahora mismo hay poca gente En mi percepción sigue siendo mucha gente Pero comparándolo con la temporada alta Esto es poco Porque realmente tenemos un espacio vacío Y en la temporada alta no ¿Encontraste el lugar, Moisés? Como que aquí hay un poco de algas Más a fondo no hay tanto, ¿no? El agua no cubre nada Ahí la gente está de pie Y también hay como Sargazo Un tipo de sargazo Son como algas Que solo está aquí en la orilla Pero más a fondo no hay nada Ya nos instalamos aquí Ahí ya está ahí ya en el agua Y está bien tranquila Miren, la gente anda de pie hasta ahí en fondo Andan de pie Papá, aquí hay tierra No pasa eso No pasa eso Oye No te eché agua en la boca Yo no te eché la boca No te eché su agua Cuidado Oye Está calentita el agua Parece el Caribe El Caribe es otro clima Otro agua más Más bonita Más apulada Con la arena más blanca Pero yo me refiero a la temperatura El agua está calentita Tú eres tan mejor que aquí también Más bonita Tú eres tan mejor que aquí también Y después de ese rápido baño Nos echamos un tufo a la alberca Una visita corta a la alberca Que la verdad el complejo aquí está increíble Porque viene con esta alberca aquí Otra por acá en fondo Y en mero fondo una alberca para niños Y aparte esta residencia cuenta con un complejo deportivo bastante amplio Unas canchas de soccer De tenis Ping pong Paddle Y mini golf Y ahora un pollito Con papitas Un pecho Familia Y luego ya cuando haya bajado el sol Nos damos una pequeña vuelta por venir Patatas con aioli Ya estamos listos para darnos otra vuelta Nancy se quedó en casa pintando Y nosotros vamos a dar aquí la vuelta completa Y justamente el día de ayer nos fuimos a Terra Mítica El parque temático En el cual yo tengo muchos recuerdos de mi infancia Y la pasamos genial Estamos entrando a Terra Mítica Tu ya andas como en tu patio no pa? Camisa desabrochada Tinta Ah si, ah si, eso si Tienes que comprarme una camisa Pero había allí no se que pa Que... Tu si no se que Historia de... Este parque temático se llama Terra Mítica Se basa en la mitología griega La historia griega Luego la egipcia Luego la romana Y luego la ibérica Impresionante Porque esta como en medio del desierto Esto es Roma Yo quiero entrar a Egipto acá Aquí Vamos a entrar a Egipto Vamos Poco se cuenta lo de Egipto Mira Tuti Hamun Lo que viste es en el documental La música de Egipto Ay ya Ay no puedo Justamente hoy es el último día de la temporada alta A partir de mañana ya entra la baja Y solo abren los fines de semana Entonces hay poquísima gente Y nosotros aprovechamos para pagar el pase de mediodía A partir de las 3 de la tarde Y aprovecharemos el máximo Ya que esta vacío el parque Vean esta prácticamente para nosotros solitos Mira el gorila aquel No hay fila de nadie Hay una seda allá Muchos Si No pa Es solo para ver la vista Tranquilo No Si pa la vista Es la torre Es alta ¿Cuál torre? No la vistes afuera Que no? Mira como sube Mira que bonito Mira pa Agárrate 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 pa Amor agárralo agárralo Que no Ponte el cinturón No pegas Pa Que no Que solo para la vista Cállate Pa Que solo para la vista Vista que vista No da fuerte este Es mi padre Oye ya Ya me deis leal Ya no quiero estar Pa Solo para la vista Que solo para la vista Yo Mira solo para mirar Esto no se baja No No Chécate que vacío está El parking Solo está ocupado este lado Mira solo este lado Esto de carros Y todo este lado Está vacío Estamos solitos prácticamente en este parque Que esto no baja Baja lento Baja lento Baja lento Baja lento Si Baja lento que baje ya Quiero ponerme en el suelo ¿Qué trae Al miedo a la altura? No me sabes tú qué me Vértigo a mí ¿Qué te pareció este a esa? Me ha agurriendo Ya yo tenía miedo ¿Tú no? Joder ¿Pero que tienes? Espa, que tengo vértigo Espa, ¿quieres ir a este? Ya me pareo de verlo desde aquí Para mí no quiero Pero es muy rápido, ¿lo? Si, es muy rápido ¿Quieres entrar? Nancy y yo nos vamos a subir, por mientras aquí mi papá estará esperando con Aisha Lo voy a poder grabar, les muestro después nuestra experiencia Se ve divertido Estaba buena esa, ¿eh? Estuvo buenísimo, me encanta Muy corta pero increíble Llegamos a Roma con la historia de Romulus y Remus Restaurante Vía Apia Es la Vía Apia de Roma Todos los restaurantes también tienen la temática del lugar ¿Qué te pareció el show de Roma? Estuvo bien Fajajo Te aplaudiste y todo, ¿eh? Si, si, si Esas son las cosas que les gustan a mi padre en los parques temáticos Los shows A lo menos estoy sentado y no tengo que pasar ningún miedo Que recuerda a tu juventud Sí Esto ya es Grecia Mira que preparada están aquí, ¿eh? Para entrar en esas cosas de allá ¿En serio con esto? ¿En serio con esto? Me estoy asando ¿Cómo se ve? ¿Eh? Me ve con cara de... ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Cuidado... Cuidado, que va a esa, esa vez fuerte ¡Ay, qué calor! ¡Ciadá, qué calor! ¡Porque no te quiero estar buscando! ¡Ole, no! ¡Aaaah! Cuidado, que va a cascada, cascada, gallo ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Eso, no te enojad! ¡Aaah! ¡Está enojadísimo, eh! Ahora vamos a entrar a este de aquí Amor, estás muy motivada Ahora que nos pueden cuidar a este Aquí puedes entrar, acompañado Ok, ahora vamos a mojarnos O aquí vamos a subir Ok, ya vamos allá ¿Dónde está? Ahora sigue esta ¿Tienes ropa para esta? Tengo ropa para esta Aquí vamos a la segunda ¡Tiene gancha! Ya, yo, vente, vente ¿Cómo andan de mojados? ¿Cómo estás mojada? ¿Mucho? Mira, nada más saliendo todo esto De nosotros La gente ya se sube sin camisa Estos ni se bajan Como no hay gente haciendo fila Van directamente de nuevo ¿Te gustó? Me encantó Yo quiero otro Te mojaste todo esto Como, estás súper preparada Ella está aquí Y el yayo ahí en fondo escondido Comiendo su engofre ¿No te lo comiste todo? ¿Quieres? No, ¿de qué es? Vemos ¡Aincha! ¡Aincha! Lo único que me molesta un poco Es que esta aquí De madera Que se ve impactante Ahí en fondo Está cerrado Ya desde hace más de 5 años Quiero ir a esta de ahí Esa, mira, de ahí Se ve chida esta ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Wow! Esta sí estuvo increíble ¿Cómo te sentiste? Me encantó Y lo padre es que no se hace fila Nos tardamos ahora dos minutos Y muchos se quedan sentados Porque no hay gente que siga Entonces van repitiendo, repitiendo, repitiendo Papá, ¿tú qué vas a necesitar? Una camisa De verano De aquí Pero esta está bonita, ¿no? Esta es de vestir Y ya las tengo Más que usadas ¿Pero tú tienes? Es de rosa Sí, es de rosa Y hay otro Cinco de rosa ¿Quieres ir a Sevilla? Yo voy con vosotros La verdad Me gustaría también pasar por Sevilla Entonces ahí Le compraríamos Toda la ropa a ella Dicen que el que marchó a Sevilla Perdió la silla Y el que marchó a León Perdió el sillón ¿Y el que fue a Monterrey Es el rey? No, el que fue a Monterrey Aquí lo que quieres Y está cociéndolo Y puedes poner a Aisha Podemos ponerte una Amo a mi hijo Sí ¿Así, no? No, yo lo llevo dentro No, no lo llevo ¿Qué quieres? Una trencita ¿Esa de colores? Vamos dentro Y así elige el color que quieras ¿Estos dos? Sí Disculpa También a él le puedes hacer No, a ti sí Déjalo Te lo haces a él Queda bien bonito Aisha Y justo a un lado El yayo Vigilante de la playa Ahí en fondo ya está atardeciendo Para que mi padre no esté viendo el atardecer En la playa Quiere decir algo, ¿no? Todo por mi nieta Por verla feliz y sonriente ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Te amo Estás preciosa ¿Te vistes al espejo, no? No ¿No te vistes? Sí Tardamos un tiempo aquí para que Aisha se haga el pelo Ahora ya oscureció Un buen de tiempo nos tardamos aquí, ¿no? Lo importante es que sea feliz y vivir Mira, ¿sabes a dónde te llegas? Tienes que pensar que cuando vayas a hacer popó no lo cagues, ¿eh? ¿Qué dice yayo? Sí, ¿verdad? ¿Qué? Que te metan en el báster, dentro No, porque le voy a poner Hacia adelante Hacia adelante, ¿verdad? Esto es una pericura orgánica De origen turco Esos peces ¿Te mastican? La piel Un tratamiento único con peces Garra rufa Que masajean suavemente los pies Que hacen una pericura Yo quiero que lo preguen Yo no, porque yo soy más chiquita que él Eso se ve muy activo los peces Mira Ya vieron tus pies, se están saboreando No, no sé No sé si vayan a sobrevivir No me muestes ninguno, no pagamos nada No están muy animados con tus pies, ¿eh? Están sanos ¿Eh? Están sanos Yo no pago nada A mí no ha mordido ni a nadie ¿Qué sientes? Nada ¿Eh? No he hecho nada Tienen mucho trabajo estos peces Que no están muy animados los peces, ¿no? Sí, está Que no muerde ninguno Yo me acerco Vamos a alejarnos para que le comen los peces tranquilamente los pies ¿Qué sentiste a los pies? Nada Absolutamente nada Tenían que haber puesto ahí unas pirañas Pirañas auténticas que mordieran Nada Pi, pi, pi Muertas Me daban ganas de estrujarlos con los pies Vamos a visitar un amigo de mi infancia que está manejando una tienda por aquí en el centro Mira, ese lo conozco desde que papi estaba así de chiquito ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, tío, bien ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ya nos venimos a comer una pizza aquí con David ¿Qué pasa? Me da mucho gusto ver todo Papá, ¿tú nos recuerdas? Ahora sí ¿De qué? De nosotros Más o menos, pero todavía no me caigo No sé por qué Que mi padre estaba súper preocupado de que ojalá van a acabarme Bien, el David, el Juanito y todos porque tienen muy mala fama en el pueblo Tomimos una pizza y ahora vamos al balcón mágico, ¿verdad? Llegamos al balcón romántico Este es el mirador aquí en Benidón Y todos los pintores callejeros se ponen aquí a una orilla exhibiendo sus caricaturas Y luego allá arriba está el mirador Ya está la cama arreglada Y Nancy ya está bien instalada aquí Pintando, boceteando Wow, se ve increíble, amor Ella seguirá pintando Y nosotros nos vamos a Aqualandia a revivir Mi infancia Y lo bueno de la temporada baja Todo este estacionamiento no hay nadie No hay mucha gente ¡Qué bueno! Lo tendremos para nosotros, ¿verdad? Aquí atrás es Aqualandia Y enfrente tenemos toda la ciudad de Benidón Vean, aquí está Benidón Y llegamos a Aqualandia Bueno, me dejó un sobre aquí De descuento Ahí está Gracias Muy amablemente, David Quien encontramos ayer Me pasó un contacto que nos dio descuentos para entrar a Aqualandia Nos vamos a instalar aquí Porque es el lugar de la área infantil Y de aquí es donde estaremos operando por todo el lugar Recorre, corre Yo te espero aquí abajo ¡Oye! 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 Y finalmente estamos de regreso en casa recogiendo ya todo porque nos vamos La hemos pasado muy bien aquí en Benidorm Para mí ha sido muy bonito revivir mis recuerdos de infancia Y es impresionante cada vez que estoy aquí Que no he estado muchos, muchos años Pero no se me hace que estoy en España la verdad Está lleno de turismo Benidorm, turismo masivo Y es interesante como una ciudad así se desenvolvió aquí en la costa de España Porque no conozco ningún otro lugar en España Con estas características, con tantos rascacielos a la orilla del mar Tan cierto, similar como Miami o Copacabana Pero ciudades así no son frecuentes en España Pero lo importante es que lo pasamos súper bien Y ahora vamos a seguir nuestro rumbo hacia Ibiza ¿Cómo vas? ¿Con tu pedicura? No, no, no están animados los peces, ¿verdad? No, no, no están animados los peces, ¿verdad?